muy buenas chicos como están sean bienvenidos a nuestros amigos y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el banner próximo de armas y el banner próximo de armas vale la pena no vale la pena que hay de bueno en ese banner debo tirar no debo tirar sobre todo para conseguir el arma de yato para conseguir arma de signo bien hablemos de primero las armas de 4 estrellas vale la pena o no bien arco de favorios sinceramente a día de hoy yo que pago pase batalla bendición lunar vale la pena definitivamente no vale vale la pena para algunos otros personajes como en este caso gron valdría la pena similares a él necesita recarga gelan si en algunos casos no eres free to play puede valer la pena sí gran espada de favorios definitivamente aún en free to play ni siquiera la uso así que no vale la pena esa arma vale pero bueno si la sacas y te hace falta pues bueno ahí está rugido de león otra arma inservible no vale la pena sinceramente no pierdan su tiempo sacándola lanza de favor news perdón lanza de favor news y todo esto de aquí lanza de favor news vale la pena si no hay otra lanza ni siquiera está la lanza de sacrificio así que pues es la única opción que queda para personajes de tipo lanza que requieran recarga de energía así que hemos nada necesita probabilidad bastante alta para sacarle la ventaja de las partículas fácil de llegar a nivel 5 de refinamiento ya cuando lleva cierto tiempo de juego con lo cual un arma bastante buena ya en nivel 5 bien deje por ahí a último el catalizador de sinfonía de los mediadores de 4 estrellas el mejor arma de 4 estrellas hasta el día de hoy que yo recuerde vale si alguien considera que hay otra mejor pues bueno adelante es el único arma de 4 estrellas o de la categoría entre comillas free to play que tiene un daño crítico de 55 por no decir que es la única que tiene ese tipo de daño ni siquiera de probabilidad buenos no bueno si puede ser las de la tienda de paimon una que otra pero sinceramente no valen la pena salvo esta cual es lo bueno de esta arma bueno esa parte del daño si bien tiene un ataque de 510 que es mediano no es tan alto tiene esos 55 daño crítico que es bastante bueno para cualquier personaje además tiene diferentes canciones con las cuales vas a ganar o aumento de ataque o aumento de bono de daño o aumento de bono de maestría y a nivel 5 pues bueno ya no hablamos de que es un montonal de daño incrementado para el personaje que lleve esa arma bien dicho lo anterior pasemos ahora sí a las dos armas de 5 estrellas vale la pena el arma de si no vale la pena el arma de hallato bien veámoslo rápidamente bien vamos a poner por aquí en pantalla bien en pantalla acabo de poner a los principales objetores de esas armas vamos a ver si ellos mismos nos avalan sus armas bien como pueden ver hallato el arma de hallato vale la pena veamos quiénes le pueden sacar provecho si es que realmente están interesados en esa arma y hay bastante está hallato como principal que obviamente su portada principal hay acá si es que tienen allá acá kazuha si lo van a usar de daño ni low que no considero que sea la mejor opción para ni low para que quien si puede llegar a funcionar muy buena aunque no combina con ella y pues nada chicos ahí tenemos cinco personajes que son las ventajas que da esta arma primero que nada toda arma que de probabilidad de daño crítico es muy buena en cualquiera de sus versiones vale y además te va a dar mucho incremento al ataque básico con lo cual pues bueno cualquier personaje que pega ataque básico va a venir muy muy bien por lo cual vamos a descartar por aquí a en el caso de kazuha en el caso de ni lo que casi no pega en ataque básico con lo cual no considero que sea su mejor arma en el caso de ya casi pega uno que otro básico pero tampoco es que pegue muchísimos por lo cual yo la descartaría su arma de ella es mucho mejor para ella y el caso de que 15 pega bastantillos básicos tanto como ataques cargados como ataques normales pero bueno también podríamos tomar en cuenta que se hace la combinación de habilidad y última y pues tampoco es que vaya a usarlo muchísimo así que el único que puede sacarle provecho a esa arma en teoría puede ser hallato y yo no considero que otro personaje pueda sacarle más provecho así que bueno estamos limitados en ese caso hallato pero bueno tenemos estas opciones también la de ya cada y que quien también puede llegar a funcionar en el caso del arma de sino chicos el arma de si no veamos a quienes le sirven antes de juzgar el arma bien tenemos por aquí el arma de sino que podemos ver que obviamente es mejor arma para él y la razón es sencilla porque toda la maestría que le pongamos así no no las va a convertir en ataque con lo cual el set el ser este se me olvida su nombre vale vamos a ver si lo tengo por aquí vale este set que carga este precisamente este si no vale que es el de sueños audio después básicamente es el que te aumenta ataque y maestría según los compañeros que vayan con él vale así que vamos a ver es un arma de tier ese vamos a ver si vale la pena vale como podemos ver hay muchos personajes que pueden sacarle el provecho si no sean le invitado rosaria y toma esos últimos dos no creo que valgan dando la pena toma es mejor ponerle un arma de vida sobre todo para o de maestría si es que queremos aseguró no es un personaje que pegue muchísimo ataque así que el ataque tampoco es que le venga muy muy bien rosaria es un personaje que usualmente a como yo lo he usado como soporte es preferible que tenga una espada d para una lanza de sacrificio va a decir de favor news a nivel 5 genera muchas partículas muy buenas de sentido además hace muchísimo daño como soporte en el caso de jutao pues tenemos su arma que es mucho mejor pero pues si no la tiene convertir maestría en ataque tampoco es que sea muy bueno para ella la probabilidad sí que le puede servir del arma en el caso de xianglin xianglin si usa para que un poco y maestría o sea que por ahí va también la cosa y nuevamente el arma termina siendo los más importante para el personaje llamado sino así que tenemos la misma el mismo nivel de importancia el arma de sino el arma de ayato son mejores para cada uno de ellos fuera de ellos pues tampoco que tenga un personaje que valga mucho la pena aparte de los principales hechos para ellos así que nada chicos este es el banner de armas que tenemos vale la pena conseguir algún arma de balde arma de del banner de armas bueno eso depende si tienes a uno de los dos personajes si tienes hallato si tienes así no pues bueno puedes tirar y conseguirlo los dos te va a mejorar muchísimo el personaje pero como ya dije el caso de esto tampoco es que la necesite sí que hace daño pero si tenemos bien equipado a nuestro equipo con constelaciones pero puede pasar por el porro y en el caso de si no pues tengo un dedo que si le funciona mejor con su arma y por lo que acabo de leer de que convierte todo el ataque prácticamente que generes digo toda la maestría que le pongas así no de ese otro set que ya mencioné del sueño aureos bueno termina como tiene un ataque y ese ataque también ayuda muchísimo así no sobre todo porque si no tiene que llevar de las dos para sacar su mayor potencial tanto ataque como maestría así que chicos no os puedo decir nada más y realmente quieren sacar una u otra es decisión de ustedes vale la pena yo realmente lo es que quería primero que nada porque ninguna de las dos me interesa y segundo si acaso sería mejor la vecino por la cuestión para si no repito para si no pero para allá estoy en general bueno puede terminar siendo útil para uno que otro personaje que puedas ponérsela sobre todo por la probabilidad se la podría poner a un venet solamente por aumentar su probabilidad se la podría poner una cookie por aumentar su maestría para hacer mejores reacciones maestrías para aumentar su bono de daño el ataque básico se lo pasaría por los forros porque no va armada de ataque ni ataque básico el aumento de bono de daño elemental también me viene bien etcétera en fin en el caso de las armas de cuatro estrellas rugido de león como ya dije f el arco de favor news efe la espada grande de favor news efe pues estamos hablando de que tenemos tres armas contra dos buenas la lanza de favor news y obviamente el catalizador de sinfonía de menores adores así que dos contra tres tenemos un 40 por ciento del banner de utilitario contra un 50 50 del banner de cinco estrellas así que chicos yo la equipo haría si no tengo o ya tengo más bien ya tengo sinfonías por lo menos uno ya tengo el lance favor news una siguiente banner si no las tengo por lo menos una copia máximo y en el caso de las cinco estrellas y realmente la quiero para mi personaje por completar el juego de tener el arma y el personaje hasta ahí pero fuera de ello bueno ya sería más que nada repito por la probabilidad y por el gusto de tener el arma yo soy bien me despido no sean de decirle chicos recuerden que tenemos un sorteo ya os mencioné nuevamente el sorteo en el vídeo anterior no quiero atosigar lo recuerden que son dos figuras de genshin impact una lumín y una éter el ganador decide cuál de las dos y si mucha gente se suscribe pues obviamente tanto en el mes de noviembre como en el mes de diciembre pues vamos a tratar de ver si podemos sortear dos copias pero esto es depende si la gente se suscribe lo suficiente como pueden ver solamente llevamos dos en youtube y vamos creo que tres en en twitch así que nada chicos yo soy bien me despido un fuerte beso un abrazo y nos vemos a la próxima adiós